Porcentaje pequeño, porcentaje, porcentaje pequeño Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y Más Así empezamos con las novedades el día de hoy Cristian Domínguez sin pelos en la lengua, tilda de tóxica a Etel Pozo en vivo Después de que Etel Pozo confesó que tenía la clave del celular de su pareja Con quien se casará el próximo año, Julián Alexander ¿Para ver de Julián? Sí, porque él me la ha dado Cristian Domínguez regresó al SEC de América hoy, este viernes Donde aprovechó para reclamarle a Etel Pozo por no dejarlo organizar la despedida de soltero de su novio Julián Alexander Pues son amigos, las despedidas de soltero no son algo malo Podemos ver películas, jugar dominó, algo malísimo de usted comenzó diciendo Vuelvo a repreguntar Etel, si tú no eres celosa, dices lo que dices ¿Por qué no dejarías que vaya con Cristian Domínguez a una despedida? No, te lo dijo, te lo dijo Lisbeth No, no, no Ahí sí te voy a depender, Etel Porque Cristian Domínguez es otro nivel Claro O sea, es verdad que Eso es otro nivel ¿Qué es ese chico? Al ser consultado, sí creía que Etel Pozo era tóxica Respondió sin pelos en la lengua Hay un grado muy pequeño, espero que no aumente Fue lo que le dijo el popular Oyukito Sí, que soy tóxica y no era así Era un porcentaje pequeño Porcentaje Porcentaje pequeño de 30% por una preugente Lo dije la verdad Debe decir por la señora Yanis El día de hoy creo que puede ser detector de tóxicos ¿Verdad? Bueno, es un tema de mujeres Es un tema Ahora hemos traído un caso también No le digas Que ella creo que es la clave de Pamela Cristian Por supuesto Y ella la tuya Normal Hasta la tarjeta Cristian Domínguez, titular Pamela Franco tiene hasta la tarjeta No compadre Pero cuando le tocan a ella así me da con todo ¿Y ustedes qué opinan de estas fuertes declaraciones de Cristian Domínguez? Etel Pozo será tóxica? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye